¡Oh! Una poesía de solos XL, chaval. Tiene unos mofletes más rojos que un tomate. ¡Mariguita! Me queda solamente uno y no puedo cogerlo. Traca, traca, traca. Triqui, triqui, triqui. ¿Me ayuda? Le tienes que pegar un golpe al árbol. ¡Nintendo! Esto está buggeado. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues yo soy el Chicoqueta Fenix y vamos a continuar con la serie 10 de Skyward's War HD. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que depara en el capítulo de hoy, después de haber pasado una increíble batalla con este pedazo de personaje. A ver, lo que quiero es capturar. A ver si puedo... No te vayas, por favor. ¡No te vayas, por favor! ¡Me cago en ti! ¡No te vayas! A ver, se fue. Es difícil capturar cosas aquí. A ver si puedo capturar esas mariposas. Ya me ves esto, a ver. Vale, perfecto. Y ahora, pues... Vámonos. Volver a Celestea. ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que niña! ¿Bien? ¡Que, que, que... ¡eh! No hay, que os exista! ¡Que, que! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Nosotros... ¡Vamos! 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 ¡No! Lo que quiero encontrarse es esa porción para el barrio de Magdares. Sí. No, no, no. No, no. No, no. Si, claro. Venga. Venga, me la llevo. Ahí, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Tú qué me dices? No, está bien, espérate. No, y no. Háblame tú. ¿Cómo que y? Ah, señor, que bien que hayas venido. Porque hoy mismo nos ha llegado un flamante y desaparecido del artículo nuevo. Seguro que nos va a encantar. Es un escudo sagrado. Nada menos fascinante y enigmático. Puro arte. Mire, mire cómo nos luce. Un escudo... ¡Oh! ¿Cuánto vale? El fuego y la electricidad fuera. Pero su punto flaco es que se rompe con unos pocos golpes. Claro, que el señor está tan buen guerrero que seguro que no debe preocuparse con tal cosa. Y brato no es. Pero, ¿podría renunciar algo así que tan solo por 500 rupias? Sí, claro. Disculpe ya, pero me parece que hay un espacio difícil de la alfoca por estos artículos. Quiero que se pase que lo consigan a dejar algo. Eh... Pues dejo el... El este. ¿Dónde está la consigna? Aquí. Hola, consigna. Eh... Quiero que, por favor, me dejes el escudo de hierro. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. El escudo sagrado. De nada. Vale, lo dice con unas ganas. Madre mía. Vamos a comprar el magnífico escudo sagrado de horas. Esto va a ser, vamos, White in Paraguay. Ahí está. El escudo sagrado. Te permite repararse gradualmente... ¡Su peligroso poder permite repararse gradualmente en solo! Aunque no demasiado resistente y se rompe con cierta facilidad, es capaz de repeler el fuego, la electricidad y hasta las maldiciones. Oh, muchas gracias, señor. Vuelve a visitarlo cuando lo desee. Señor, veno para la libertad de guardar artículos de su alfoca. Y recuerde, los escudos y los otros objetos se equipan abriendo ya la alfoca con R. Y luego señala el objeto que desequipar. Hostia, a ver. Oh, mira. Ole, como se ve, llego. Como se ve. Vale. Ehhh. Vamos a coger más de estos. Vale. ¿Esto que era? ¿Esto que era? Vale. 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 ¿Puedes mejorar esto? Si... A ver... ¡Ah! ¡Se puede! Si... 38 33 34 35 36 Hcomprado 38 39 39 Mejorar, por ejemplo, el escudo este, no, necesito la pluma, a ver, por ejemplo, esto, múltiple, ¿Qué? Diversos de tiro de barco y una zona más amplia, oh, a ver esto, hace más fácil, ah, pero necesito estos dos, tío, hostia, que mal, a ver, a ver, a ver esto, que alcanzo una mayor velocidad, no puedo, tío, que mala suerte, tampoco, un saco de bombas que, aún con más tamaño para aumentar el capital en 10 bombas, pero, ¿para qué quiero tantas bombas, tío? La semilla, también puedo, no, vale, pues simplemente esto, lo de múltiple, dale tu madre, vale, venga, vamos, tú dale, dale, ahí está, un tirachidas múltiple, Mantén CTR para disparar a lo grande, si hay algo más que quiera mejora, solo tienes que decírmelo, chaval, bueno, no puedo más, muchas gracias, un placer, negocio contigo, porque lo otro es que no me interesa, la verdad, Y lo de la espada y eso, a ver, ¿me puedes mejorar a tú? Eh, sí, dime cómo va, ah, vale, que me va a hacer una explicación, bueno, bueno, me lo sé de memoria, chaval, tiene unos mofletes más rojos, que un tómate, A ver, no, no puedo ir para adelante, a ver, y no hay más para mejorar la espada, tío, no se puede mejorar la espada, esto simplemente mejor, me mejora los objetos, No sé si será verdad o no, pero corre rumor de que por las noches hay un intento de una voz de mujer de Mufaxi en la Academia de Caballero, Y a esas estrellas me ponen a tirarle la cañita, eso creo a mí, es visión secundaria, no, Bien, ahora solo falta una pizca de pimienta y ya está, después de ver, va a quedar todo rico, rico, Vamos, ¿qué estás de comiditas? Pues yo creo que ya está, así que vamos a ir al desierto de Lanaíru, A ver si encontramos algo que merezca la pena, pero antes sí puedo coger arriba, porque arriba había algo, tío, Mira, el tío este que daba la vuelta, ¿dónde está? Este, 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 a ver, yo quiero ver esto, Vale, ¿qué es lo que tienes tú? Vamos a ver Tienes para llevar otro ejército más Un medallón que, bueno, seguramente, pues algo de la vida da, pero estos son 800 que no voy a poder, lo siento mucho, tío, es que mejoran muchas cosas Y esto, esto es para encontrar más insectos en el mapa y entender dónde están y los rollos para luego ir a por las cosas y mejorarlas, a paso, son mil, tío, son unas pedazos de... ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Vale, esto es para llevar más objetos en la foja, son 600, pero es que no puedo, tío, si pudiera me lo llevaba encantado, porque es algo que necesito, pero no puedo, lo siento mucho, hasta luego, lo siento por haberte parado ¡DISIERTO DE LA NAIRU! eso era vamos a ver a la izquierda abajo entonces estamos mirando bien que es esta de aquí ok pues vamos para allá vamos ¡Gracias! Pues no sé, tío ¿Ahí? ¿Que es donde está el este o dónde, tío? Aquí ya me come el coco, de verdad ¿Dónde puede estar, tío? ¡Hostia! A lo mejor... La otra vez estaba cerca de la entrada de la zona de las morras Puede ser que esta sea igual A ver O ahí o por la parte izquierda Pero vamos, me da igual Está cerquita igual Ok Hemos llegado al desierto de Lanayru Ahora es posible rastrear la ubicación de la umbral de lujicio Que conduce a Llamas Sagradas Lo primero es guardar Vale 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 A ver, ahí hay dos cosas, pero... No creo que sea eso, ¿o no? Ya, está bien. Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Haji. Vamos a ver. Se acaba así, ¿no? 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 Vamos a ver. Coño. Coño. Así. Coño. 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 Buah, esto va a ser más difícil, ¿eh? A ver, mira aquí Vale... Tengo que subir otra vez por el mismo sitio No, no, no... Vale... ¿Por qué hay ahora? Este, allí hay otro. Vale. Allá hay otro. ¡Hot, hot! ¡Hot, hot! ¡Hot! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Puedo hacerlo, ¿eh? Vale ¿Vale? Este es el último ¿Vale? que ya hay un lugar tan poco ¡Ya! ¿Dónde está? ¡Aguien! ¡Pero! Que no soy Superman! ¿Quién es el último que me falta, tío? ¡Eh! No hay que querer. En el pico del árbol, chaval. Claro que sí. Ah, ¿no cortas nada? Corta, corta, corta aquí, corta aquí. Ah, que no pasa nada encima. Pues nada, aquí estamos todos los días. Encima a través de las paredes. No hay que querer. 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 Me queda solamente uno y no puedo cogerlo. Traca, 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 trica, triqui, triqui, triqui. Tirolito, tito, titi, tirolito, tito, taaa. Quillo, ¿me ayuda? Me estoy inegible. Tienes que me haga un golpe a algo. No puedo. Jeje. Esa es la pedal. Es el modify y corre. ¡No puedo saltar! ¡No tengo ojero! ¡No puedo correr! ¡Porque tampoco soy Spiderman! ¡No puedo usar el pan! ¡Despite el pan! Ahora mira eso, te asustaba. No sé si le va a hacer esto, pero voy a intentar. Es que no pasa nada. Es que no pasa nada. ¡Gierar! ¡La. Pero lo ponen hasta arriba para la parte superior de mi. Te voy a estar en cuenta lo que nos iba a dar. ¡Como asustará! ¡Jajaja! 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 Jajaja. 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 ¡Tariro! 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 ¡Amigo! ¡Que no se puede, amigo! Este carro no lo he utilizado. Hay un carro que ha ido por aquí. Bueno, este, aparte de este. Hay otro carro por aquí, tío. ¡Vamos! 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 Gracias.